La propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública fue incluida en la correspondencia de la Asamblea Legislativa de este martes, con la diferencia que eliminaron la reforma para que las declaraciones patrimoniales de funcionarios sean confidenciales. Pese a ese cambio, diputados dicen que continúan las reformas para catalogar como reserva la información oficiosa, como los presupuestos, remuneraciones y viajes. Atentan con la democracia, atentan con la transparencia con la que se ha venido trabajando y que gracias a este esfuerzo de acceso a la información pública, los salvadoreños hemos podido conocer diferentes actos incluso de corrupción. Hay cerca de un 80% de que no se han resuelto los casos cuando se ha solicitado este tipo de información. Algunas organizaciones consideran que de aprobarse las reformas estaría retrocediendo en materia de transparencia y acceso a la información pública. El presidente de la Asamblea Legislativa desmeritó la opinión, pero asegura que se escuchará a diferentes sectores en la respectiva comisión. Personas que siempre han tenido, por lo general, han tenido una opinión en contra del gobierno y serán invitados muchos de ellos para que vengan acá a discutir. Creo que la misma comisión ya lo dijo y lo dejó claro. Cada proyecto de decreto, cada reforma debe venir con la idea de facilitar, la idea de mejorar las leyes, nunca de retroceder. Por su parte, el diputado de Nuestro Tiempo dice que evalúa proponer reformas a la ley con el fin de fortalecer el Instituto de Acceso a la Información Pública. De fortalecer la independencia del trabajo y exigir rendición de cuentas a lo largo y ancho del Estado. La propuesta de reforma del gobierno amplía el periodo de respuesta a solicitudes de información, pasando de 10 a 20 días hábiles. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.